Nosotros en este momento lo que tenemos es una casa comprada por el municipio de San Carlos, votada en el presupuesto participativo del año 2010, que nos fue dada como dato para hacer esa casa hogar. Esa casa necesita de varias reformas, sobre todo la parte de baños, hay que hacer todas las baterías de baños, y también la cocina. Y trabajamos, como corresponde, con otras instituciones, damos nuestro aporte, nuestras ideas, y trabajamos en conjunto, que es la manera de que salgan los proyectos. También desde SONTA, desde nuestro centro de asesoramiento, donde atendemos gratuitamente, ya llevamos más de 600 mujeres con sus procesos, sus soluciones. Necesitamos muchísimas veces tener un refugio. Y si no colaboramos con una institución como ANAWIN, que está poniendo todo su esfuerzo, y si no sensibilizamos a la comunidad para que llegue y se acerque a este gran proyecto, que tiene que ser una realidad a breve plazo, esto no funciona. Nosotros tratamos de mantener en reserva el lugar de la casa, ¿verdad? Porque es mejor para nosotros. Por supuesto, vivimos en unas ciudades pequeñas en comparación con grandes urbes, y bueno, se arriesga que se sepa. Pero también van a haber las seguridades necesarias para que la persona, las mujeres y sus hijos que vayan a estar ahí, estén en un lugar seguro.